Se quejan de que no digo, boludo Pero amigo, no puedo agarrar y ya estar ahí de vuelta al lado tuyo Ahí viene gente encima, mirá Sí, claro Por eso voy a buscar gente Más aburrido En total, en cualquier caso, tengo PAD ¿Tragué este uno? Sí, le pegué a 32 a uno Ahí la tiré Le voy a agarrar porque Se están yendo pero... Sí, hay otro acá Es uno solo, ah no son dos Le dejaron un solo acá Amigo ¿Este? ¿Está querido? Sí, es el, no me agarré, mate, please Ay, me agarró Tomate Nice El otro Ok, ya el otro se fue la mierda Estoy escaneando, estoy escaneando Dejame el me... ¡Ey! ¡Tacan el auto! ¡Me lo dejan! Vale Se quedó cerca Ah, quitió creo Dejen... Dejen me agarró, me agarró esto Sí, ok Pero no me deja agarrar el... No me deja agarrar el arma Y para, y para, me echo un mini ¿Tienen otro mini? Sí, toma Sí, tengo Y me pongo full con su kill Dame Para que... Para, para, para que me pongo el... Todo eso también Dame un mini, dame el mini ¡No lo mates, no lo mates! ¡No lo mates, no lo mates! Dame, dame el... El... ¿Cuál? El mini Y me pongo junto a la kill De nada, Rulo De nada, Rulo Con chat, hermano Bueno, carriamos Rulo, eh Vino a morir y... Como que venimos a rescatarlo Jajaja Pero RIP Encima creo que digiteó De... Decígueme lo que me eché rápido el Mekity y los mini porque... Eh... Porque si no... Se... Se le dio al cuerpo Eh... Amigos, ¿tienen bala de escopeta? Porque no tengo ni una Sí, toma Oh, yo tengo dos escopetas, ¿no? Eh... Chileno, ¿qué escopeta tenés? Una pampa azul Está bien ¿Vos, Rulo, qué tenés? Tomá, ahí tenés una pampa azul Ya tengo, ya tengo Por eso el mismo... Ligador Tomá Ay... No, perdón Te di rocket Nada que ve Vale Vamos a caerlo, vamos a caerlo Sí, vamos, por ejemplo Amigo, no entiendo por qué hay balas de rocket en arena Si no hay rocket, boludo Caraca, voy a buscar un poco de balas ahí ¿Qué tal? Vení, estoy Ahí Vale, acá hay un coso Acá hay otro ¿Pues ahora no sé? Ah, no No tiene... Eh... Vamos a caer, saco Tiene, tiene un poco No tiene asa, boludo Bueno, vamos a la basonera A buscarla ¿Qué es el asa, boludo? Pero ven acá atrás Así podemos pegar más tiro Claro Está más bueno ir atrás, boludo No tiene más No tiene más Ah, nice ¿Para qué le he hecho? Ay, perdón No, igual no se... No le hizo daño al auto porque eso hace el mismo tipo ¿Qué es el auto? Tiene, mira gente Nice Ah, ahí estáis ¿Se fueron? ¿Se fueron? No sé, eh Ah, bien, vamos Sí, se van a ver Ah, están tirando No, yo te veo Ah Ah, bueno Vengan Para ahí A ver, si quieren Vamos al Ruz Tengo... Agarro Agarro la cosa esta Y se lo... ¿Tiene un gordo? Tengo Tengo, tengo, tengo Oh, no No es que ve ¿Dónde están? ¿Para qué? Estaba tirando un gordo Ayuda Ayuda Sí, amigo Guarda, 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 guarda Ayuda Ah, boludo Amigo, blanco uno Amigo, te localié Que está tirando un gordo ¿Tenés? ¿Flash o algo? Amigo, tirale Sí, tengo Tirale los escudos A un escudo ¿Tirás? Sí Ok, ahora tiene que ir al Ruz Ay, boludo Spasos prohibido Espasos prohibidos A un escudo Mate a 1 Yo era y yo era El puto amto ¿Que de ti? ¿Que de ¿Que? No, no puedo creer CCareo, IX Cuento ¿Dónde está boludo? Mandala eh Acá vas a puto, acá vas a Acá vas a... Adiós que me lo reformí Amigo Con Scar ¿Dónde está Chirono? Ya agarré la jera de... Esto es Sugar Daddy boludo Esto es Sugar Daddy Voy a reír a... Dale a la mierda What the fuck man Voy a llevar una pampita azul ¿Qué era eso? Un cuervo Ya parame hacia donde Voy a arreglar el coche y le voy a arreglar Para para que huevo Su querida Su sonrisa Ay que delicia Te agarro Y bueno pará Si manitas ¿Tienen par? Si tengo dos Acá hay mini Ya son Vamos con el loot que quedo ahí Acá hay tenes mini Una chisla allá en el loot ahí Hay de todo ¿Alguien tiene una truquita? Ya tengo Tira la ahí y queda acá No ahí te la llevo Ah Ahí te tiré dos ¿Crees que 90? Porque no hay dos Ah si me sirve Ay Lo que no tengo yo son balas Toma A ver te doy Si Si hay bot y... Y llego Creo que había por mi Ahí 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 Porque tengo... ¿Llegó? Si 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 Dale 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 Acá hay otro De verdad Pecito Veinte balas más de fusil Porque tengo treinta Y no sé Y... Ahí te paso amigo Tengo quinientas veinte Veinte Viene un auto Por allá Si voy allá Si voy allá Vení Rulo Por la derecha Si te... Te curás Y te damos las palas De escopita no Yo tengo veinte ¿Cuá? Hay gente arriba Uy si 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 Que caramba goza eso Uh los mat Tengo que... Tengo que mati Tengo cien matis Tengo cien matis Ah bueno igual me bata Uy perdón Uy cueri cueri Cinco segundos Uy rompió uno Rompió el otro Rompí a un otro mal ¿Dónde está el blanco? Rompí a otro Roto de vuelta, blanco, están los dos Si amigo, están todos rotos Ok, bajan, bajan Ahora que no tengo vida amigo Chicos, hay que ir Cubrí un toque que me tira un bote Tengo 40 vidas Hay que caigar un guardo que también Es que tienen que ir al rush Porque si no, no pueden agarrar a mi tarjeta Si, si, ahí vamos Pero no nos vamos a tirar a decidir una Tengo un guardo eh No, es que ya se Era porque no se curen, pero ¿Tenés pad, Fabio? Si, tengo dos Vamos a pegar un 2 que se vayan Dejen luego su momento Que se tomen su tiempo Y ahora ya van a tirar un pad Rompí a otro No tiene pad, ya tiene que ir Tiene que ir ya Sobre todo a mi Un bajai Ah, tiene dos botis, Fabio Tan bien Bien, ok Ok, ponga pad Ponga para acá Ahí, para Uh, puse los dos Soy un tarado ¿Dónde vas, Fabio? Ok, ok, ok Y pero si el coso de reboot está... Para, amigo Ah, ok, marco el coso de reboot El único El único Está bien Si podés hacerte una box Y nos juramos ¿Tres? Si, si, tengo dos botis Acá caen los botes Acá caen los botes No tengo más No sirve ahí Te digo, Max Ah, Max Tengo... Todos, 100 Ah, vale, voy a llevarme el fusil, saco Dale No, no, espere Porque después se me tienen problemas Chul, tienen que ir a reboot ya Porque si no, los agarra la zona Si, station, station, station Ah, pero está cubierta, boludo Che, podés far dos minis y llevo a lobo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, sí Va, chill Ya arriba, ¿no? Dale ¿Mateo? Bien, ahí se va ¡Ahí cubrita! ¡Uhhh! Hay cubrita con la cosa de reboot y reboot ¡No! ¡No! No, 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 no ¡No! ¡No! Pero Tres ¡No! ¡Yo, mi Tres ¡No, no! No, no ¡Atrás! 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 ¡Nada, amigo! ¡Soy 6! ¡Sí, yo soy!